hola bienvenidos a disfrutar con ella aquí estoy dorando unas tortillas para hacer unas tostadas con carne adobada no estoy segura pero creo que en algunos lugares les llaman vampiros pero no se no hay díganme cómo llaman porque yo no más digo tostadas doradas si alguien más sabe cómo se llama me dicen voy a dejar aquí en el quesito para que se le dé un poquito luego tengo carnita adobada ya lista picada bien chiquita miren mis manos también están limpias y tengo este cilantro y cebolla todo esto va a ponerlo aquí encima la tostadita ya está bien doradita bien sabrosa otra hay que ser viendadivosos miren viendadivosos aquí que no le falte que no le falte y aquí que no le falte ahí está hay listos en el plato le vamos a agregar su salsita así bien aquí con la salsita ok aquí ya estamos listos para disfrutar de estas riquísimas tostaditas con su quesito su carnita adobada y que no les hice el paso porque ya he hecho la receta ahí que sigan disfrutando de la vida muchas gracias por su apoyo y bendiciones bye 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 bye